Porque la suegra es la de matrimonio, no la que tuviste después, no la de él enamorado. La suegra de matrimonio quisiera hacer lo mismo que hizo Shakira, ponerle una bruja en el balcón. Porque te lo mereces. Hablando de brujas, este, sabes que tuve, perdón. De terror. De suegra de terror. Yo tuve, yo tuve una suegra que ella pensó que yo le hacía brujería al hijo. Y que le contaba a todos los compañeros y le decía así, es que Natalia le tiene hecha la brujería porque el hijo lloraba todos los días por mí, pero no sabe que el hijo era un tremendo mujeriego, grillo, que andaba con una, que andaba con otra. Y le pusieras la bruja en el balcón cuando... Incluso le llamaba a Sarita, Sarita Toscano, le llamaba y le decía, Sarita, por favor, este, usted... Pase el agua bendita. No, usted vaya, conquístelo a mi hijo porque la verdad es que Natalia... No te puedo creer. Te lo juro. Esa es la verdadera. Esa es el peor que... Esa es el peor que... Esa es el peor que... Yo. Suegra de terror. ¿Sabes qué? Yo me he llevado bien con todas mis suegras. Yo también. Yo me he llevado más... Pero algo tiene... No, me he llevado bien con todas mis suegras. Yo también menos con una de cuando yo tenía 40 años que le decían el bebé al peladito que andaba conmigo que tenía 20 y pico de... ¡Ay, sí me acuerdo! Y esa mujer sí que no me pasó nunca, pero ni con cola, ni con... Igual no hace que al mes, María. No, duré de... Yo sí tuve una suegra que no me quiso. Esa mujer no me pasó y no me pasó. No, eso fue cuando yo tenía 40. Yo sí tuve una suegra que no me quiso, pero, bueno, él no tenía mamá, sino a su abuelita vendría a ser mi suegra. Y sí, la señora creo que nunca me saludó. Pero más allá de eso, no. Si ella me quería hacer maldades, la verdad es que ni me enteré. Pero la cuestión es que la señora nunca me saludó. En conclusión, yo vengo con la que me ando desde hace mucho tiempo. Tengo una pregunta espectacular. ¿Qué es lo que eres? Aquí estamos entrando en lo mío. Esta pregunta me encanta. Vas a primero la pregunta. No, mejor voy a lanzar. Esto va a ser al revés. Voy a lanzar el lado. Porque no se van a imaginar la pregunta. Ay, qué miedo. Lánzalo con mucha emoción. No. Yo. No, Marían, por favor. Eres la indicada para responder eso. A ver, ¿qué dice? Fantasías sexuales. Uy. A ver, ¿cuál sería una fantasía? No sé si la has cumplido o la tienes en mente. ¿Qué soy? Es algo loco que hacer. Tú sabes que somos grandes también, Marían. A mí soy un poco excepcionista. Sí, ya sabes. Porque igual en España también se utiliza mucho. Sí, tú sabes. Entonces, mente europea. No sé, quizás lugares. Excepcionistas. Un poco arriesgado donde sea posible que alguien te coma en roja. No. La playa, la arena de la playa. Oye, ¿sabes qué? Afuera de Lost Beach, no sé. O afuera de montaña o afuera de un balcón de alguna. Cálmate. O sea, en un carro parqueado en un lugar bastante único. Máfer, no hay un estadio. Lo hiciste en el estadio. En un país, un estadio, pero no hay un estadio. Máfer, no hiciste en el estadio. Máfer. Lo hiciste en el estadio. Pero más que de nada. No hay nada. Voy a hablar con la responsabilidad del caso, sabiendo que soy mamá. En el estadio. Pero, pero, lo que sí sería lindo, lo que sí sería, Natalia, sí, Natalia es mamá. Todas en la playa. Ya. Lo que sí sería lindo, y lo digo más como que por el ambiente, digamos, romántico, y hacerlo con una persona a la que realmente quieras mucho, en la playa. Porque, no sé, el sonido del mar, la brisa. Yo sí lo he hecho en la playa. Pero no, pero yo hablo de la playa. Pero en la, pero en ahí, en la arena. No es solitaria la arena. No, me puse en la playa, hermano, porque después se metió en esa arena. Claro. No, así, solitaria la playa, no, sí. No con gente, no, no, no. Yo, yo, pero la playa en público. No, que si el momento. ¡No! Yo no lo haría por algo nuevo, sino por algo romántico, por el momento con esa persona. Esa es la fantasía. O sea, ¿nunca lo hiciste en un estadio? No, tampoco. Ni en los camerinos, ni en la suite. En la casa de la selección. ¿Y tú? No. No, yo sí, en la casa de la selección. Y tú me contaste esa anécdota. Ah. Tú me contaste. No. En la casa de la... Oye, estaba concentrado para jugar. Pero hace 100 años luz. Cuando recién se inauguró, ya. ¿Con quién fue? No te importa. Yo sí lo sé, yo sí lo sé. Dilo, dilo, dilo. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Vale mucha esa información. Vale mucha. Mi fantasía sexual, aunque no lo crean, es volver a hacer el amor. Oh, ya. Solamente has tenido sexo. No, es volver a hacer el amor así como cliché, cliché. El amor. Con el chapán, con la luna llena. Rayo. Pero dos frutillas. Con un jacuzzi en una cama y hacerlo así como... Pero es que eso es lo que yo quiero y he perdido. Es que eso es lo que yo quiero y he perdido. Es mi fantasía sexual. Es mi fantasía sexual, no la tuya. No, no. Pero tú no me has respondido. ¿Tu fantasía sexual? Mira, yo no voy a decir una fantasía sexual porque tengo muchísimas y ya las hice muchas. Francamente, francamente, voy a decirles que en algún momento... No sé cómo se llama cuando estás de... En el escritorio. O sea, en el canal está la parte de... Sonido. El sonido. Francamente, hace muchos años, cuando se grabó una novela en Incovisa... Bueno, yo le echo atrás el ciclón. Pero esto estás contando algo que pasó. Algo que pasó. Estamos hablando de fantasía. Entonces, francamente, en su momento, hace muchos años, cuando se grabó la novela, creo que era Cholicienta... Ok, Fran Bonilla te convirtió. Entonces, no exactamente, pero sí hubo unos coqueteos, unos pasillos. Pero cuando era, por allá, por la avenida, Juan Tanca Marello. Yo, yo, yo. Porque no hubiese sido en el control master, niña. En el control master. Ahí, toda la cama. A ver, chicas, qué tan calientes, apasionadas y ardientes como esta mesa somos en todos los sentidos, ¿ya? Le toco. Ay, Dios. ¿Por qué yo primero? A ti, Pérez, te va primero y ahí la voy a buscar. ¿Por qué es cara? Para que todos sus exes llamen quiere decir que eres buen amante. Si no, no te volverían a buscar. Es verdad. A mí no me llaman, pero ni las deudas me llaman. O sea, eres mal amante. Mal amante. Mal amante, buen amante. Te da un poquito de vergüenza decirlo. No importa, porque tienes que hablar, porque por eso te contrataron. ¿Buen amante sobre 100? Sí. Mil. Muy bien. ¿Y esto, Carolina? Yo soy una asesina del colchón. Muy bien. Ya dijiste que no. A mí de apenas decirlo, pues, es que no. No, sabes que no. Yo les voy a comentar algo ya dejándonos el chiste. Yo siento que muchas veces me ha olvidado de mí por complacer a los demás. Eso entonces no eres una maldita. ¿Y tú, Mariano? No, yo siento que es. La experiencia no es una coincidencia. Ahí es cuando yo corroboro que no importa qué tan buena o mala amante sean, porque igual no hemos tenido una pareja de largo y nos han terminado o hemos terminado. Pero que te busquen todos. Eso tampoco es una coincidencia. Escúchame, ahí hay una respuesta de que eso no engrupe a un hombre, ¿verdad? Eso no engrupe a un hombre, ¿verdad? El hombre que es infiel por naturaleza, el hombre cambia de piel, pero no de maña. El que es infiel no importa que tan buena seas en la cama, que tan linda persona sea igual se va a cuernos. Anécdotas en la cama. No, a mí me pasó que se vino abajo la cama. Rompiste una cama. A mí me emplomaron un ojo en esos malotones. ¿En serio? ¿Me emplomaron ojo? Sí, pensaba luego que era violencia doméstica. Uy, a mí me arrancaron un pedazo de pelo. Sin extensión. No, sin extensión. O sea, de la jalada. No, no, no. Pero fue sin querer. Fue sin extensión. A mí, mira, es que estaba... Su pelo natural. Ah, sí, a veces te pisa. Yo me quedé inconsciente porque me ahogaron. Pero te ahogaron a propósito. Me ahogaron a la piscina. Entonces, porque en algún lugar que hay una piscina. Entonces, ya, ahora me ahogaron. Acabas de violencia doméstica. Me quedé aquí. Oye, ya salí porque ya me ahogaron. O sea, ya ahogaron. Hasta me quedé inconsciente. A mí me pasó uno que me puso el pie aquí. A mí me dobló el cuello y tuve que usar collarito. Entonces, ya me pisa el cuello. Y sabe que fue un rayo. Le cayó 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 un rayo. ¡Suscríbete al canal!